Aunque los indicadores de contaminación han bajado, las autoridades no han definido si el estado de prevención continúa hasta la próxima semana o se levanta este sábado 6 de abril. En la plenaria del Consejo se destacó el aumento en un 10% de viajeros en el metro y asimismo los cerca de 30.384 comparendos a conductores por el incumplimiento del pico y placa ambiental. Tenemos que esperar, ustedes saben que aquí la meteorología es muy variante, la semana pasada nos dimos cuenta perfectamente de eso, como de un día para otro nos podía cambiar la meteorología. Tenemos que ser muy prudentes con nuestros comentarios y esperar a tomar todos los protocolos acorde a nuestra norma y esperar hasta el día sábado para mirar cuál va a ser la ruta a seguir. Medellín será sede en Colombia del análisis del medio ambiente y cambio climático liderado por la UNO en compañía del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, el cual contará con un medidor ubicado en el barrio Belén Las Mercedes que medirá la calidad del aire las 24 horas del día, al mismo tiempo que en otros 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Este proyecto funcionará hasta el 26 de marzo de 2020 y definirá los países más contaminados en América Latina.